Elegir el color naranja para este día responde en todo el orbe al respaldo en cuanto a la aspiración de ellas y de las sociedades de concebir un futuro libre de violencia contra las niñas y las mujeres. Con ese fin se promueven diversas actividades en Cienfuegos. La más reciente aconteció en esta populosa arteria citadina de la Perla del Sur. Tenemos desde el enero de 2019 un proyecto que se llama Educando para la Igualdad, que lo hacemos en conjunto con la FMC, provincial y municipal de aquí de Cienfuegos, y con la Unión de Juristas. Ahí dictamos, el proyecto consiste en dictar talleres sobre todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, con la equidad, con la prevención de la violencia contra las mujeres, y bueno, todos los temas que tienen que ver con esta situación, con este flagelo que todavía nos está afectando aquí en el país. En la Fiscalía tienen una protección especial, a partir de que nosotros contamos con protocolos de actuación para recibir y atender a todas las mujeres que son víctimas de violencia. En ese sentido, el Código de las Familias, recientemente aprobado en el año 2022, dispuso una serie de herramientas como para que las mujeres se sintieran protegidas al respecto y les da la posibilidad de establecer demandas por ese concepto ante la violencia de género contra las personas que las violentan. Este día forma parte de la gran campaña Naranja Únete, en la que a través de múltiples iniciativas se busca movilizar al pueblo y a los gobiernos para emprender acciones concretas con el propósito de fomentar la cultura de la no violencia. La lucha contra la violencia, claro, eso es una de las cosas que queremos hacer, porque nosotras cuando nos operamos, nos operan, sufrimos muchos cambios, y sí también hemos sufrido maltrato a los familiares, si no tenemos el apoyo familiar, el apoyo de nuestros esposos, y hemos hecho esa lucha también en conjunto con la Federación. Nosotros hemos recibido en esta última etapa más denuncias alrededor de la violencia de género, lo que no necesariamente quiere decir que el fenómeno haya crecido, sino que las personas han encontrado amparo en la Fiscalía, en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, que también trabajan de una manera muy coordinada con nosotros en función de atender los casos, de orientar a las mujeres. Yo lo que pienso es que ya las mujeres visibilizan cuáles son los órganos a donde tienen que acudir y realmente acuden a ellos buscando protección. Con el apoyo de la diseñadora Lourdes Trigo y las jóvenes modelos que procuraron un momento de buen gusto y colorido en la jornada, otros artistas locales también se sumaron a la actividad para ofrecer al público la más genuina y auténtica expresión de la mujer cubana. Contribuir a una sociedad libre de discriminación, de desigualdad, así como de actos de violencia hacia niñas y mujeres, no es ni será un camino fácil, pero se lucha por conseguir el pleno bienestar de ellas en el día a día. Mayelin del Sol, Notisur.